El maestro David Ojeda Posada, director del Centro Educativo y de Expresión Oral. Profesor, vemos que en esta temporada vacacional hay algunos niños aquí en este centro practicando algunas actividades, entre ellas el fomento de los valores. Ahorita veíamos algunas actividades que realizaban. ¿En sí qué es lo que se les está enseñando a los niños? Es el tercer año de manera consecutiva que el Centro Educativo y de Expresión Oral organiza un campamento de verano. Esto es como una actividad extracurricular para que los niños se integren y empiecen a aplicar los valores tan fundamentales en nuestra sociedad. Este campamento arrancó el 9 de julio y concluye el 2 de agosto del presente. Son tres actividades las que manejamos, inglés, matemáticas y pintura, con un horario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Cabe señalar que nosotros no trabajamos de manera improvisada. Nos guiamos bajo un programa que previamente establecemos, tanto en el área de matemáticas, inglés y pintura. ¿Cuántos niños son los que ahorita están en nuestro campamento? Ahorita tenemos 31 niños y son la captación que perseguíamos, porque son bloques de 10. Primero y segundo son 10, tercero y cuarto 10, quinto y sexto 10. Entonces estamos llenos, gracias a Dios. ¿Algo más que usted dar en la entrevista? Nada más hacerle la recomendación a los padres de familia, la invitación sin duda alguna, de que el Centro Educativo y de Expresión Oral tiene abiertas sus puertas durante todo el ciclo escolar y agregado lo que es el campamento en verano. Contamos con un personal sumamente preparado, eficiente, joven, dinámico, pero muy entusiasta. El área de inglés, que sin duda alguna se fortalece bastante bajo la coordinación de la maestra Verónica Rendón Cantú, con amplia experiencia en esta materia, y las matemáticas, que sin duda alguna es el dolor de cabeza de muchos niños. ¿Algún teléfono donde la gente pueda comunicarse? Cómo no, la dirección es Venezuela 1001, esquina con Cuauhtémoc, el teléfono es 187-0281. Durante este campamento estamos de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Y en el ciclo escolar próximo estamos de 2.30 de la tarde a 8 de la noche. No olvido hacer la invitación porque ya muy próximo, es decir, iniciando el ciclo escolar, iniciamos los cursos para nivel secundario de inglés y matemáticas. ¡Adiós! 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 ¡Papéstase primero, Carla! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.